Música Vale, clickeamos entonces aquí el Start Por el momento tenemos estas dos construcciones Las cuales por el momento tampoco nos dejan mejorar Vamos a crear aquí otra Como vemos es recomendable poner juntas las dos El hielo reduce la velocidad de movimiento de los enemigos Mientras el amigo acaba con ellos Fíjate que abramos por aquí Y seleccionamos la dinamita por ejemplo Supongo que marcamos aquí y tiramos un dinamita Vale, perfecto y pasamos a los siguientes Vemos que tenemos aquí 79 Nueva habilidad nos dicen Nueva habilidad Ah vale, este es para Comando, tal, tal, tal Vemos que aparece ahí el aliado este Que va pegando aquí a todos Seguimos avanzando Y viene otro aliado más Y también nuevo enemigo me dicen Pero bueno Podemos continuar invocando aquí Lo mismo que antes Una de daño Vale, de congelación por el momento no nos da Vemos ahí estamos en 52 Vemos que tenemos ahí minas Podemos poner aquí un aliado más a pegar Y que vengan ya los siguientes enemigos Airbomb Nueva habilidad Por el momento la necesitamos Aquí nos muestran los nuevos enemigos Y vemos como va pegando ahí arriba Bueno, podemos hacerlo igualmente Y vemos también el tiempo de recarga 125 Con lo cual ya podemos crear aquí La torrecilla de hielo Que vengan los próximos enemigos Vemos que son 8 rondas Más o menos Y ahí siguen viniendo Vale, ahora vienen vehículos motorizados Vamos a poner minas también Ahí la ponemos directamente para que explote Y creamos aquí otro amigo más Que vengan los siguientes Pasamos a la siguiente Nueve enemigos Vale, y chips Estos vemos que son limitados Son los detention Por el momento vamos a dejarlos de lado Lo que con los normales O sea, los habilidades normales Ya vamos sobrados Venga, última ronda Por el momento me siguen sin dejar mejorar aquí Las torres defensivas Ah, ahí ha acabado ya con mi defensor Pero bueno Ahí aparece el otro amigo Salido otro bolsecillo Y ponemos también aquí a este Vemos que siguen viniendo ahí más soldaditos La vida del bolsecillo este Que vemos como se está acabando ahí rápidamente Ahí se cura un poquillo Y tenemos también una mina Luego de una arma Unos misilicos Y ahí quitamos unos cuantos Ah, tenía ya la mina ahí Créame aquí el amigo Eso es Y poco a poco va a ir acabando con ellos Vemos que están ya prácticamente fuera Solamente le quedan dos Ahí lo tenemos ya Completado Pre-hictoria Nuestra primera misióncilla completada Continuamos Telen River Bien Open Shop Ammunition Special Offer Tenemos aquí un regalito Vale Vemos ahí Desbloqueamos el siguiente mapa Héroes Ruleta Armería Comunicación Vamos a ver Ruleta Spin 5 Tenemos uno Con lo cual nada Cerramos Héroes Solamente tenemos este 10% de experiencia Vale Gira en squad Vale Vemos ahí Shooter 5 Comprar por dinero real Vale Cerramos Por el momento vamos a dejarlo Tal como lo tenemos En la armenía Sí que podemos mejorar Vamos a empezar pues Mejorando a estos Los más básicos de todo Y ya no nos da aquí la economía para más Ya nos dicen que hay nada más Y munición pues Ganar puntos Free coins Supongo que nos pondrán un vídeo Vale En principio vamos a continuar Nos venimos aquí a La siguiente batalla Bien Vamos a ver Tenemos aquí al aliado Tuvento me va aquí Por ejemplo Tipi los enemigos deberían de venir por aquí Open shop me dice Get gift Tenemos un regalito gratis Que nos da aquí 300 Como estamos viendo Y por ahí vienen los enemigos Vamos a ir poniendo pues Esto es por aquí Uno de fuego Tendríamos que ir abriendo también esto 30 nos cuesta Por el momento Vamos a dejarlo de lado Mejor tú Vale no me da para más Así que empezamos ya Vamos a ir Sí Ábremelo ya mismamente Medio de ataque Por el momento no tenemos Podemos poner aquí también el amigo Estoy más viniendo así para aquí también Aquí Y así ayudas también ahí a matarlos Y a ver si pongo una de estas de congelar Eso es Perfecto Siguientes aquí enemigos Que sigan viniendo Podemos poner minas Y atacar por ahí Vamos a ir completando Sin problema ninguno Pero eso Falla eso que Habría que ponerle Para poder aumentar la velocidad Durante la batalla Para completarla más rápidamente Para abrir por 2 Por 3 O incluso por 4 Para que venga más rápido Vamos aquí amigo Estamos aquí uno de estos Y unas minitas por ahí Seguimos aguantando Sin problemas No pasa ni del principio Sigue viniendo aquí enemigos Este Supongo que lo podremos abrir Ahí lo tenemos Y bueno Quiero crear uno de estos de fuego también Aparte Ya tenía aquí otro más Aquí abajo Y este en teoría Lo podemos mejorar Bueno 140 nos piden Vamos a ver si lo juntamos Y lo mejoramos ahí Nuevo enemigo Triciclo Pongo aquí unas minas Y pongo aquí el amigo Como vemos las minas Las podemos lanzar directamente Ya sobre los enemigos No tenemos mucho problema tampoco 93 tenemos Para mejorar Nos piden 140 Nuevo enemigo Vemos aquí Javi Soldier Vamos a hack Vemos ahí Vale Ponemos aquí unas minas Limpiamos un pelín Llamamos aquí al amigo también Que nos ayude Y tú mejorate Eso es Ahora deberían de hacer más daño Vemos que han avanzado ya un pelín más Andamos a imponer aquí los siguientes Estos por el momento no se pueden mejorar ¡Ey! Eso no me lo esperaba Vienen por aquí abajo Vienen por aquí Me van a fastidiar el tema Tú pa' aquí Tú pa' aquí Hagando leches macho Minas pa' aquí Tú pa' aquí Pues no me ha dado parada Se me ha quedado Estos dos atrás Ahora ya está Como hay unas minas Eso es Fuera de ahí Venía esto muy rápido Ya le hemos sacado el medio Vemos que estamos ya en la última ronda Solamente se nos quedan estos de aquí arriba Al principio no deberíamos de tener mucho problema Vemos ahí Solo queda uno Y ya lo tenemos Eso es Otra victoria más Continuamos Dos sesenta monedas Creo que no nos da todavía Para mejorar nada Y seguimos Running bot Bien Flamesquad Como dije Pues mira Podemos mejorar el Terlames O un sniper Que es nivel 1 Nos cuesta 5 moneditas Y que es nivel 1 Otras 5 monedas Vemos que tenemos construcciones nuevas ¿Vale? Construcciones nuevas Pero no podemos hacer más Mejoras Nos toca pasar entonces A la siguiente Vamos a la tercera Se desbloque a nivel 4 Me dice Vale Claro No, no Estaba saliendo todavía la siguiente Esta nos consume 14 Vale Vamos Vemos por donde vienen los enemigos Parece que vienen por aquí Y seguramente Vale Ya también por allá Tú Vénteme Para aquí Vemos que vienen De estos dos lados Vale Pensan venir Vénteme Pónymelos Vamos a ver Aquí Silaco Vamos a poner Estos aquí Las alabanzas también Pónymelos al máximo Aquí vamos a poner también Pues Uno de los rayitos Uno de estos Y que vayan viniendo Ahora si quieren Tú vente más para abajo Vemos que El misil El misil Este No le ataca aquí al amigo Ahora si Parece ser Le ha costado Tarda bastante en atacar Pero bueno Eh Están avanzando aquí mucho Mierda No tengo Vale Créame aquí Un soldadín Yo creo que este solo debería de poder con ellos Están ya prácticamente fuera Que vengan los siguientes Que vengan los siguientes también Eso es Perfecto Pero como vemos Tenemos que poner más ayudas Sobre todo Aquí podríamos poner Vamos a ver Eh O avanzar este también 140 nos piden Vale Tenemos aquí un misilaco Y ya limpias esos Todos Y con suerte Ya me da Unidito Si me faltan 10 Todavía Sigue avanzando Ahora si Avanzamos este Correcto Vamos a lo que dije A poner uno aquí En cuanto me deje Tengo que poner aquí el amigo Esto ya está Que vengan los siguientes Pasamos a la quinta Unas vinitas Quitamos ahí los primeros del medio Se aproximan demasiados Eso no me gusta No me gusta nada Eh Mierda Se ha pasado uno Se ha colado uno Y aquí deberíamos de poner Una de lentitud Deberíamos de poner Una de lentitud De estas Y abrir estas de aquí Esta y esta Hay que abrirlas ya Pon aquí un amigo Vale Caminados Ponla ya también Este ya cae en breves 69 Hay que abrir este De aquí también Y ahora solamente Queda que poner Construcciones Mejor amigo Ya me dicen Combat medic Ahí que va a acabar Con el rapidito Vamos ahí Total Bueno No hace falta hacer aquí Las grandes cosas Vamos a poner esto aquí Para que los entretengan un rato Pero bueno Vemos que aguantan bien Dentro de lo que cabe No tiene mucho problema Y por aquí Tenemos un rayito De estos Ah si Una de fuego Que no hemos puesto Y esta tampoco La he probado Es el sniper Vamos a ponerlo aquí Pero nos pide también 150 Le llega bien Eso si Vemos que el rayito Acaba bien con los vehículos Que vienen todos embalados Le ha pegado en un golpecillo Y ya se lo ha quitado del medio Ahí lo vemos Ya está afuera Estamos en la ronda 7 Vale En 2 Vale Esto nos costaba 150 Pongo unas minas por ahí Eso es Y ahí lo tenemos Y ahora sí que podemos poner aquí ya El sniper Ponemos ahí el sniper Venga Franco tirador Que rango tienes Vemos que ya canta bastante más Más rango Alquera que pase por aquí Ya se lo va a chupar Eh Avanzame al siguiente También estás tardando Y ahí vienen ya los enemigos Ponme aquí al amigo Tú me tienes esto por aquí Tiriti Buena limpieza Los vehículos estos No va para ningún lado Por aquí una mina Para acá Ya viene medio muerto Ponemos aquí al otro amigo Y tú por qué no disparas Vale Falta la última ronda Ahí vamos Vamos Podemos abrir este también Aquí uno de fueguito Ejemplo Para que vaya desgastando Y este no me da Bueno Creo que más o menos Este ya lo tenemos completado Tenemos el lado derecho Ya está limpio Pero por el izquierdo Siguen viniendo todavía más Ah mira Siguen viniendo también La derecha Poquillos Bueno Solo nos hace nada Vamos a poner también aquí una mina Quitamos a los dos últimos del medio Y ahora parece ser Que se nos vienen por la derecha Vamos a poner otro sniper Aquí unas poquillas bombas Vamos aquí a un amigo Que los mantenga ocupados Ahí los poquitos Ah mierda Están viniendo muchos por aquí Tiene menos Ah vale Menos mal que tenemos este aquí ya También ha ayudado bastante Pero están pasando muchos Y no tenemos aquí para poner Tú para aquí Cagando leches Eso es para ir a atacar Tú manténlos ahí Un ratillo Bien hay un tanquecillo Parece ser el boss Vale Ya está fuera Ahí lo tenemos Completado otra más Con tres estrellas Y en principio nada más Ahí se queda Nos vemos chavales